El entrenador autoriza con ustedes el colegio Newman School en la categoría nivel 1 Youth Femenino. Un aplauso por favor. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Newman School! ¡Newman School! ¡Equita, vosotros, nuestros colores! ¡Bravo, azul, blanco, más fuerte! ¡Bravo, azul, blanco! ¡Y somos el mejor equipo campeón! ¡Newman! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, por favor!